La OCDE apremia al Banco Central Europeo a comprar deuda soberana para evitar la deflación en la Eurozona. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico considera necesarias nuevas medidas no convencionales por parte del BCE y entre ellas incluye la compra de bonos soberanos a través de una cesta de títulos de países de la moneda única. Para los responsables del organismo hay un riesgo real de deflación si se estanca el crecimiento. De hecho en sus perspectivas económicas de otoño la OCDE considera a la Eurozona como el mayor responsable de que el crecimiento mundial no sea más robusto. El otro culpable es Japón cuyo crecimiento se ha revisado a la baja este año y el que viene.